Hola de nuevo, hoy vamos a definir nuestro desafío de diseño. Cada proceso de diseño comienza abordando un problema específico e intencional, a lo que llamamos un desafío de diseño. Un desafío debería ser abordable, comprensible y realizable, y debe estar bien delimitado, ni muy grande, ni muy pequeño, ni muy vago, ni demasiado simple. Para nuestra primera actividad, que es de dificultad media y de carácter reflexivo, vamos a necesitar entre 30 minutos y una hora. Para esto podemos utilizar la hoja de trabajo 01, Define Challenge, del Designer's Workbook, páginas 6 y 7, que encontrarán el material de este curso o post-its para pegar en un tablero. Veremos a lo largo del curso que la representación visual, que nos da el uso de post-its, va a ser de gran relevancia en el proceso de pensamiento de diseño. Esta primera actividad se llama Sesión de Sueños y Quejas. Encontrar oportunidades de diseño comienza a menudo identificando problemas. A veces, como sueños, realmente quisiera que la clase fuera. Y a veces, como quejas, me molesta que la clase sea. Cualquiera de los dos puntos de partida está bien. En la página 6 del material encontraremos la hoja de trabajo con dos recuadros. Uno para escribir nuestros sueños o cosas que quisiéramos que existieran, y otro para escribir nuestras quejas o cosas que podrían ser mejor. Lo ideal es realizar esta actividad en grupo de dos a tres personas para intercambiar opiniones. Paso seguido, en la página 7 de la hoja de trabajo, encontraremos las casillas ¿Cómo podríamos? En estas casillas debemos convertir nuestras declaraciones, ya sean sueños o quejas, en posibles desafíos de diseño. Para esto, vamos a plantearlos en forma de pregunta, comenzando siempre con ¿Cómo podríamos? Esto convierte los problemas que encontramos en oportunidades de diseño de inmediato. Vamos a poner entonces un ejemplo real. Decidimos cambiar la clase de historia del arte, porque los estudiantes se manifestaron inconformes, y entonces decidimos realizar un ejercicio de pensamiento de diseño para identificar el problema y convertirlo en una oportunidad de diseño. En la hoja de trabajo, en la casilla de sueños, los participantes del ejercicio escribieron. Por ejemplo, me gustaría que la clase fuera más corta, quisiera que la clase fuera al aire libre, me gustaría tener más participación en la clase. Y en las quejas, obtuve es demasiada información para una clase tan corta, no tengo tiempo de tomar apuntes, las sillas son muy incómodas. Entonces, al convertirlas en preguntas, quedaron así. ¿Cómo podríamos hacer la clase más corta? ¿Cómo podríamos buscar nuevos espacios para la clase? ¿Cómo podríamos promover la participación de los estudiantes en clase? ¿Cómo podríamos redefinir los contenidos para un tiempo tan corto? ¿Cómo podríamos lograr que tomar apuntes no sea necesario? ¿Cómo podríamos diseñar unas sillas más cómodas? Al analizar las preguntas y agruparlas por temáticas, nos dimos cuenta que el problema básico era que la clase era aburrida, y por eso parecía tan larga. El profesor hablaba todo el tiempo y por lo mismo no alcanzaban a tomar apuntes, ni daba espacios de participación, y lo más probable es que la causa fuera el exceso de contenidos. Había otras preguntas que tenían que ver con el espacio físico, pero al principio es recomendable trabajar un solo desafío de diseño a la vez, y nos decidimos por el desafío de replantear la clase en cuanto a metodología. Después de discutirlo un tiempo, el desafío inicial quedó así. ¿Cómo podríamos hacer una clase de historia del arte más dinámica y participativa?